¿Qué es la COVID-19? Hasta cuarta dosis. Y tenemos para personal de salud que son menores de 50 años y para chicos entre 12 y 17 años con problemas oncológicos y mayores hasta 49 años con problemas oncológicos, tenemos las cuartas dosis también. En el ALSEC estamos lunes, miércoles y viernes, por la mañana. Y los martes y jueves salimos a las escuelas, a los lugares donde presentan notas a nivel institucional y nos envían o nos mandan a otros lugares. Vamos generalmente a las escuelas. Y cuando vamos al campo, ahí sí llevamos vacunas de calendario. Somos el mismo personal que vacuna las vacunas del COVID, hace las vacunas del calendario. Los chicos son los que registran. Generalmente vamos cuatro, dos vacunadores y dos registradores. Los que somos de planta permanente. Por ejemplo, los días, estábamos hablando recién que los días de lluvia, como ayer, que era jueves, o bien se caen martes y por ahí ustedes no pueden ir al campo. Si no están en el campo, están en ALSEC. Estamos en el ALSEC, sí. También eso se habló porque para no estar todos en un solo lugar, pasamos a venir los martes y jueves también al ALSEC. Y en caso de que no haya nada planificado, porque nosotros, por ejemplo, ahora sabemos que tenemos notas de la escuela 473, de la escuela 594, del CEP 70, pero no sabemos todavía cuándo vamos a ir. Si no nos notifican los días que nos vamos, nosotros nos quedamos en el ALSEC. Bien. Por ejemplo, ¿hay registros de cómo está la vacunación en general de quitilipi con respecto al COVID? Hay registros, pero eso nosotros no lo manejamos. Están en el hospital. Hay un sector que se llama SISA, ahí donde están trabajando las chicas de Aranda. Ella lleva el control de las vacunas que se realizan, de todas las vacunas de COVID. Ella lleva solamente la de COVID. Así que eso sería cuestión de consultar con ellas. Claro. ¿Cómo diariamente? ¿Qué cantidad más o menos se está vacunando? Y bueno, esta semana, con el tema de las lluvias y todo. ¿Eso es medio parejo o va subiendo y bajando? Es medio itinerante, digamos. Este último tiempo bajó mucho. Bajó mucho la cobertura de vacunas. Ahora con el tema de la cuarta dosis otra vez aumentó. Ayer hicimos 16, no, ayer hicimos 14 dosis, 19 dosis. Pero ayer con el tema de la lluvia nadie sabía tampoco que estábamos ahí. Empezamos a informar, pero ya una vez que llegamos al lugar. Claro. Y el día anterior sí hicimos 60 dosis. Lo que más se está haciendo ahora es la cuarta dosis. Y hay gente que todavía no hace su primer dosis, no tiene su primer dosis, que por ahí nosotros yendo al campo vemos que... Pero hay gente que tampoco se quiere vacunar. A esa gente no nos podemos obligar tampoco que se vacune. Claro. Y la recomendación como sanitarista, ¿cuál sería? Y nosotros recomendamos que se vacune, obviamente. Pedimos que se vacune. Es para proteger tanto al paciente, o sea, uno personalmente, como a la gente que vive con uno. Claro. Bueno. ¿Alguna otra recomendación para la gente en general, tanto de acá como de la zona rural que está escuchando? Bueno. Y bueno, nosotros vamos a seguir saliendo, si Dios quiere, mientras nos envíen. Nosotros nos vamos a los lugares donde nos mandan, que se acerquen a las postas. Y acá estamos todos los lunes, miércoles y viernes, seguimos estando en el ALSEC. Sabemos que en el hospital también están vacunando por la mañana y por la tarde. Generalmente ahí hacen más las vacunas del calendario, pero también hacen vacunas del COVID. Y en el puesto San Martín, por la mañana seguro, no sé si estarán trabajando por la tarde, y también en el puesto Díaz. Lo que no sé es si en el SIC están trabajando con vacunas del COVID, eso no sé. O sea, hay varias informaciones que nosotros no las tenemos. ¿En el hospital normalmente? En el hospital normalmente, de lunes a viernes se trabaja. Hasta tipo 4, media, 5 se trabaja. Y se cubren todo lo que sea vacuna. Bueno. Agradecerle la visita. O si quieren agregar algo más. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos, por invitarnos a venir a informar lo que nosotros estamos haciendo. Y agradecemos a toda la gente, porque nosotros siempre estamos publicando. Y por ahí ya pasamos a ser medio pesados, porque a todos los contactos nosotros enviamos nuestro... ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dosis tenemos? La vacuna que tenemos, siempre estamos informando de la vacuna que estamos teniendo. Está bien. Ahora, por ejemplo, tenemos la Sinopharm, tenemos la Pfizer, CanSino y Sputnik. Sputnik es el segundo componente que estamos haciendo como segunda, tercera y cuarta dosis. Depende. Hay algunos que quieren la cuarta dosis con Sputnik, otras que quieren con Pfizer. Entonces, si pueden elegir, ahora pueden. ¿Escucharon ustedes que haya algún refuerzo que va a venir ahora posterior a la cuarta dosis? ¿Escucharon algo de eso? No, yo no escuché todavía. Por ahí hay gente que dice, pero no. Nosotros oficialmente no tenemos nada. Bien. Bueno, agradecerle la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes.